Hola que tal mis amigos, mis queridos enguerados, bienvenidos a uno programita más, excelente programa el día de hoy Muy buenas tardes, un poquito retrasado, bueno en lo personal, porque por ahí, ahí tuve dos muertitos el día de ayer Que bueno, no queremos hablar de eso porque nos vamos a entristecer y no es para eso, ¿sale? Pero bueno, esperemos que todos ustedes estén muy bien, mi querido Hanson, ¿cómo estás Padre Santo Ray? ¿Dijeras tú papi? Es correcto, hola que tal, buenas tardes a toda la gente que por ahí está del otro lado, gastándose sus datos una vez más Mi güero, no tengo palabras para decirte, pero mis condoleces están contigo y tu familia Gracias Ray En esa situación, decía, no sé si Charlie Chaplin o alguien, el show debe continuar papi, pero un abrazo para toda tu familia Exactamente, mi güero, así es esto, y pues ni Pedro, digo Pablo, mi querido Eduardo Hermoso Tenemos aún, déjame hacerte una mención rápidamente, mi güero Dale, 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 dale Aparte de talento, es un gran amigo que ya tenemos por ahí un dato cotorreándonos. Apoya el canal, me ha apoyado bastante a mí. Bueno, míralo, para empezar, preséntate, papi. Aquí a los 645,700... 785, ya subió. Ajá, ya subió un poquito más. Preséntate aquí con la raza que nos está viendo. Bueno, pues, muchas gracias por invitarme al programa. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Eduardo Sánchez. Tengo mi negocio de fumigación. La mera riata para matar la cucaracha, la neta. Y ya no es matarla así o así. Esa para la... Y aparte, pues, tengo lo que es... Me dedico a lo que es la parte de escultor. Para quien quiera hacer alguna figurita, pues... Escultor, como este tipo de esculturas. O sea, tú esculpes. A ver, escúlpeme. No, 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 nada es cierto, papi. Este, qué bien. Fíjate, y estábamos checando ahorita que te quedan muy chingones, güey. Muy bien. La verdad es que sí. Los detalles están muy chingones. Acércales ahí a la... Y la rima se nos popin. Que toda la... Que toda la gente... Ahí se ve bien mi querida sombra. Es correcto. Sí, ¿verdad? Ve los detalles. Ay, me gusta. Ay, perdón. Ajá. Este día... A chichis lo votó. A chichis. Enfermo. Vean esta bola de arte. Ese, güey. No, no vayas a tirar, pinche caso, porque... No, güey. Ahí va a ir a las cabezuras. Y esto, papi. Sí, señor. ¿Qué se van a ir a las cabezuras? Digo, sombra. Arrímales la víbora para que la vean bien, güey. Sí, güey. Sí, güey. Y también no se ha terminado, me dice mi querido Eduardo. Pero esto se dedica. Y esto es algo de lo poco que hace o mucho que hace para lo mejor dicho. ¿Cómo ves? Aquí lo dejaré. Este, papi, entonces tú, tú haces las esculturas. O sea, si a ti te dicen, ¿sabes qué, güey? En mi marca yo tengo un osito así, güey. Quiero que me lo hagas. Quiero que me lo hagas. Ay, hasta estoy yo. O sea, amor. Bueno, mal que con greña, güey. Ya vayas, te me esculpió las greñas. Me gustamos el cabello. Sí, güey, me gustaba como me gusta. Güey, pero espérame, espérame. O sea, ya nos presentamos todos. Papi, presenta a tu hijo, porque ya nos vamos a ir de listo con esto. Y también tenemos acá otro artista. Traje un poco. Porque, este, pues también se dedica a lo que es, este, hacer dibujos. Ahorita está con todo lo que es la parte de dibujo. Y, este, y andamos viendo, pues, tratando de apoyarlo en la, para meterlo en la Casa de la Cultura, para que. Ah, toda madre, güey. De desarrollar eso que, la habilidad que ya trae. Eso, pues yo creo que la heredó, ¿no? Sí. De su papá, pues, de ti no, güey. Sí, a huevo. No, me agitan a la leche y la chingada. No, este. Chaparito, ¿cómo te llamas? Este, de nuevo, muy bien. Jair. 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 Ah, Jair. Ah, Jair, verdad, que muy bueno. Este, ¿cuántas tienes ganas? Once. Once, mitad, chiquito, y ya para que tenga, este, un don, no está toda madre. Otra vez vamos a poner los trabajos que ya realiza, me dice, este, su papá, Eduardo, el que está aquí sentado, que este, él los dibuja a mano, mi güey, si no has visto por ahí está los bocetitos, otra vez vamos a mostrar, para que van ahí también lo que derrocha el talento, el joven carnal. Ok, vámonos por parte, nos vamos de chico a grande, de grande a, eh, como quieras, como tú quieras, bueno, si quieres pasamos, empezamos de chico a grande, sale, bueno, mi querido Jair, este, ya no digo, Jair, tiene 11 años y se dedica, bueno, no se dedica a, y va a decir, no mames, ya lo está distorsionando, ya lo está explotando, no, 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 estudia, pero, eh, su hobby, sus pasatiempos, su, algo que le sale muy chingón, es dibujar, ¿eh? Nos puedes enseñar, chaparrito, qué es lo que haces y cómo, ay, güey, esta chico, te lo juro que yo soy muy pendejo, para muchas cosas, no, no, Marta, pero para dibujar, no mames, güey, si te dibujo un niño así de bolitas y palitos, es mucho, güey. Yo lo único que sé dibujar es el gato, güey, ¿te acuerdas del gato? Ah, sí, pero del de... Unas rayas, cabrón, ¿verdad? ¡Órale! Mira, voy a ver, vamos a mostrar, vamos a, vamos a mostrarse, y aquí los voy a ver junto con usted. Pues miren, ahí se alcanza, ¿ve, papi? Sí. ¿Verdad? Es correcto, Blackie. Ahí está uno, por aquí está otro, este está como más macabrón. Ya te mandé el link para que se lo compartas. Para el día de muertos. Sí, para el día de moridos, ahí está. Ahí está la morrita, ya, qué bonita, güey. La verdad es que se la discute el morrito, güey, tiene buen trazo ahí, buena cuestión ahí de intercambio de colores y toda esta situación de los que saben de dibujos, saben mejor, pero hay que sacarle ese talento a flote, carnal. Ve, güey, las caritas, güey, es cabrón, es tan penada para dibujar una cara y ve que vienes que dar. Órale, entonces nos estabas platicando que quieres meterla a la Casa de la Cultura. Sí. Esto va a ser como para participar ahí, entre otros. ¿Vamos a ver cómo está una marca para que él se pueda como actualizar? O sea, a veces en un entorno, no vamos a ver como lo más, no me de acuerdo. Para poder hacerles lo que son de las partes de, de combinación de colores, todo eso para que quede un poquito mucho mejor, ya, aunque es parte de la Nación, plus, termina de aprender más elaborado tanto sin rayas o sea tú ves tú ves la imagen en el celular y empiezas a darle fíjate qué cabrón yo ni con papel pasante me quise dibujar un puntillo negro te quedo bien ahora le decolores chingones lápices y todo ese pedo fíjate que qué bueno carnal me da mucho gusto que apoyen a que apoyes a tu a tu hijo en lo que le gusta güey claro que a toda madre que en vez de tragarte una pinche cerveza cabrón te compres estos dos y lo digo porque también está igual de pendejo y mi morro no 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 primero es la familia primero son los morros güey te felicito carnal porque hayas hecho este este cambio que me estaba platicando un poquito contigo este y lo aproveches mejor en tu familia en tus hijos en todo ese rollo carnal te un aplauso cabrón yo también le doy otro como no muy bien la mejor ejemplo que le voy a dando al junio de si la calienta noche exactamente como a ti te gusta este pero mira ahorita ya es profesional en esto güey qué tal sé qué tal si algún día picasas de la pena tu morro y déjame decirte mi vida bueno y déjame decirle al público que nos ve que ésta está en particular nos comenta aduardo que va para la exportación importación sonidos va para estados niños todavía no está bien detallada pero también ya produce de figuritas que las está mandando por allá para las personas que quieran me gustaría que les dijera se no te pueden encontrar qué figuras son las que tú puedes hacer tengo mi facebook normal es seguro de los sánchez todavía no hago un una figura muy pronto igual empezaremos a como me toca para poder subir también a este bueno no sé si yo te pudiera poner algunas algunas imágenes que tengo algunas figuras que ya era claro a ver productor se podrá no sé si pero qué bien papi qué bien me da mucho gusto que tanto apoyes a tu hijo y tú oye wey de que estas estas madres de vela o que ya tenemos yo manejo este tres materiales el primero es lo que es el la porcelana como se llama la de esta plastilina epóxica es lina de pox y esta plastilina que te da en particular o sea que como la el material este tiene lo que es parte al parte de entonces lo que hace el el producto al momento de que tú lo fusionas lo empiezas a mezclar 40 minutos para poder trabajar si vas a hacer un brazo por ejemplo pues tiene 40 minutos para poder trabajar y ya se seca al aire libre ya después al momento de secar lo puedes licar ya pues puedes empezar a pintar se puede pintar este con un aerógrafo con colores acrílicos agua aceite lo que tú quieras yo de preferencia bueno siempre que utilice este material este le pongo plastilina escolar lo que es la mitad llegar una bolita de la parte a y parte b utiliza la misma por la misma porción de la que llevan a morir y lo que hace es que me da un todavía aparte de los 40 minutos me da yo creo que a lo máximo una hora en poder seguir trabajando con un poquito más de tiempo yo quiero yo quiero una pregunta mi querido maestro eduardo el maestro del calle en los precios que tienes en las figuritas obviamente te varía me imagino la cuestión el trabajo implica no es un ejemplo este en cuanto podría salir y ese también en cuando para darnos una idea de la banda es que se ve por ejemplo bueno tengo otra muñeca que también se ve lo más que éste lo va a curar en dólares por los dos por las dos figuras de que dices para este para esta persona por estas dos o sea dos de estas más o menos dos más o menos similares mil ochocientos fíjate que para lo que es güey para lo que te tardas en hacerlo para lo bien que lo haces güey a mí a mí en lo personal como tengo mucho dinero todo esto no tengo lo que cumple que fuera por eso nada por eso no me vaya a tener pato es corredor y ya te voy a estudiar la voy a estudiar para todas las hay al rato que ya traigan pilu piru ya con eso te voy a para que quiero chichis me jencio la pura agriña papi que me ponga te voy a poner una de gallina carta no va a decir gallina pelona porque vamos a quedar igual es correcto porque el papi muy bien bueno manejamos lo que es la epóxica tenemos otro material que es este porcelana fría este se puede conseguir por ejemplo en esto lo podemos conseguir en lo que son las mercerías porcelana fría este es un material que al secarse se hace como si fuera plástico creo que se trabó cuando quise meter las imágenes bueno déjame ver si todavía estamos por ahí al aire estamos alegre producción gente a ver si te puede mandar un mensajito por el aire acondicionado quiero aprovechar no si todavía tenemos ahí 25 mil personas bueno ya bajamos que dice ya ir alejando reséndiz mendoza o mendes mendes perdón ya compartí y le di like mis saludos a toda la bandera seguidor fiel muchas gracias y yo quiero mandar un saludo afectuoso espero que si se ve drag y bol este a la contadora este mar una amiga que por ahí este vamos a hacer muchas cosas en común para bien aunque para una celosa es una contadora que es muy profesional de cosas sexuales no no pasa nada este contador amara te vamos a saludar que estés muy bien pronto nos vamos a calmar a calmar a calmar a por favor y que el bardo este que más este ingredientes mezcolanzas usas padre en este caso para lo que es estas figuras utilizamos lo que fue la porcelana fría entonces es así que el material sea un poquito más más elástico entonces no sé y este tipo de figuras resisto humedad este fuego como este viene de la epóxica con porcelana fría este traigo dos materiales entonces hay partes que las trae por lo que es el mira por ejemplo el vestido se puede doblar un poquito pero se pueden las greñas también ahora le voy o sea de hecho tiene más con lo que seguro para cualquiera hasta los churros buitles este entonces para una cosa utiliza su matrimonio está pesando y está como yo pensaba este para unas cosas para hacerle unas cosas para su material y para hacerle otras y para un poquito más frágil y por ejemplo porque a veces cuando tú mandas un trabajo como estos pues luego la paquetería son medios puertos trabajadores y sí 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 y mandan este si ya le mandan como se llama mandan este las piezas y las avientan pues en las cajas porque tienen las rodillas raspadas como es la familia hacemos otro material que es este plasticera que éste se hace con parafina con cera de abeja y con plastilina escolar para lo que utilizan los niños ajá entonces te fijas tiene un aroma de medio bueno pues así muy bueno que digamos yo no me pondría super fuera preservativo pero sí y esta es una piedra este se saca no hagan eso lo que hacemos con este material es por ejemplo si quiero sacar un molde con con lo que es este como se llama silicón de caucho para poder plasmar este conocer un brazo y más allá de más allá del evidente más allá de las preguntas que tengo un chiste de plastilina mi querido largo y en la parte ya como oficio como si es un oficio lo que haces este que más nos puedes explicar que para toda la gente que tenga la necesidad de fumigar su casa su negocio a la casa de su suegra este cualquier cosita yo voy a hacer un pequeño paréntesis una pequeña pregunta que tengo creo que es un poquito importante este para la gente por ejemplo que les agradó las las figuras con cuánto tiempo de anticipación más o menos se tienen que decir quiero una muñeca como esta digo alrededor de cuánto tiempo te tardan puede ser que lo mejor hasta unos entre unos dos o tres meses años a veces por ejemplo si tengo dependiendo pues a veces que puedo tener tipo una semana en una semana dos semanas puede quedar pero yo al cliente siempre doy obviamente un poquito más porque si hacen las cosas rápidas no mejor con calma y salivita un elefante se la metió una hormiguita es que correcto un saludo a mi querido luis ribera dice saludos de este quiero casi ti o sea que se han invitado a toda la banda de quiero ver cómo no saludos arriba de las caritas de por allá de los carmelos chulas carnitas menos este ok entonces para mí aparte de esta gran obra de arte que haces tienes otro gale güey ese es muy chibón o sea que te encanta de aquí de allá y de maracuyá es correcto madre papi pues resulta que nos matan las caracas a todos y macho no es la chicha de chicharros oíste mata chinches güey cucarachas rato así que vamos a espantos carnal todo va bien no me van a pasar al público güey no me van a pasar tenemos un saludo de los primeros fans que tenemos aquí a tres bambalinas ¿cómo se llama la banda chicos? bueno, me digo ¿y no? ¿y no? ¿cómo se llama la banda? ¡Rameritos! 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 bueno, con ustedes los rameritos ¿sabes que se ven bien rameras? ¡Rameritos! ¡Rameritos! pero bueno, ya lo tendremos en otro programa sí, en otro programa por ahí van a estar los compas también echando de madre este, bueno, entonces quedamos que este, mata las cucarachas, este, a pretones ¿le empatan bien muertas? si, ya, ya, ya este, bueno, es, tienes, eh, tu servicio de fumigación ya sea para casas, restaurantes, eh, lo que sea eh, es garantizado de verdad porque yo ¿te que se mueres el güey? sí, güey, no, mira, te voy a decir una cosa dime, y no quiero quemar a... ¿cómo se llama la banda? es que no mandan, es que, pero más les pagué a lo puro pendejo, güey no, fíjate que, este, yo contraté a unos güeyes, a, este, que vi ahí en el face y los contraté, güey, bueno, yo no, pues, mi cuñada, güey, los contrató, pero, o sea, o sea, güey, pues, a mí, entonces, los contratamos, güey, los contrató mi cuñada y fueron, y la chingada, y, no, güey, que no, güey, quedas a la chingada órale, cabrón, bueno fueron, dieron la primera fumigada, güey eh, lo que tiene este cabrón, es de que es muy minucioso, güey es el güey, nomás llegaron a levantarme el pinche líquido, nomás, por donde estuve, y a chingar su madre, güey sí, entonces, dijimos, bueno, y nos dijeron, no, pues, que va a haber dos, tres, carácteres, puta, dos, tres, güey y están las mismas, cabrón, yo vi, las tengo identificado, porque una tiene ojos verdes, y tiene como cuatro pestañas, güey entonces dije, no se despede, güey, esa es la misma que esta si, américo, que es que me queman a querer matar o hasta decirle, que se reproducen más, ¿no? exactamente, no, güey, te lo juro que parece como que les puso no sé, güey, un pinche mutante porque hasta brincaban las hijas de su puta madre y decían, güey, pongan tú, más, a la virgen neta, güey, neta, no es mamada, güey, no es mamada hasta dijimos con mi vieja, con mi rumen, perdón ay, hasta dios, mi amor con mi rumen, güey dijimos, no mames, son mutantes esas hijas de la chingada, güey yo cagué a mi cuñada porque, bueno, no se acordó, güey que te teníamos aquí de copa que mira, nos resultó pues, de todo lo mal hay que sacar lo bueno Ahora vimos que en realidad Este cabrón es una reata para matar Por ese tipo de pedos, güey Porque ese güey le pone mucha publicidad Y mucho guiri guiraguay Y no sirve de mucho, cabrón Si no haces bien el trabajo, pues vale madre, ¿no? Ese cabrón tiene, bueno, ahorita nos va a explicar Pero yo le volví a hablar a él Le dije, ¿sabes qué? ¡Ay, estoy harta de las malitas cucarachas! Porque me espantan ¡Ay, no chingues! Tengo, este, chiste de cucarachas que tengo ya Venga, venga Responda que estaba un compadre Y le dice al otro compadre, dice, ¿qué pasó, compadre? Dice, ¿qué pasó, compadre? Dice, ¿usted nunca le ha Tocado la cucaracha a su hija con la lengua? Dice, no, compadre Y yo no, dice, yo sí, dice, ¿cómo le hizo un compadre? La, 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 la La, 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 la Quiero aprovechar Que nos va a darle de la cucaracha Para mandarle un saludito a Luz Rivera Ya, perdón, ya vi Talía Rodríguez o Talía Rodríguez, saludos Y Drag de la Merced por ahí nos comenta cuantos están en hacer una muñeca inflable de plastilina pero hay que mandarlo a tepito hay que mandarlo al psicólogo al hijo de la chica porque no más piensan en esto pero platícanos cuál es tu método como las obligaciones por cierto tengo entendido que también las certificados a todas aquellas personas que tengan algún local que les pidan un certificado de salubridad no es el que pide certificado pues con mi copa al lado y aparte de eso no porque sea mi amigo ni mucho menos pero hay que es mío primero yo lo voy primero que a mí me mató la cucaracha primero pero aparte que es el amigos de conmovisión chanel que tú le quitas la ropa pero yo sé este es de verdad vimos un gran cambio wey de a nosotros en tres migadas hoy esos cabrones y siguió igual el pedo y como no es por mamón y yo sabe que yo podría estar hasta j pero mentiroso no y de verdad lo hice o sea no no este fue un cambio muy drástico vídeo esos cabrones activo y de verdad te felicito carnal por trabajo que haces ahora sí platícanos cómo haces tu trabajo para que la gente me crea pero después de saludito porque es para ok javier hernández que no sé chicharito es otro javier hernández dice saludos lado y ya él desde la sede mx o sea que llevamos a esta ciudad de méxico también digamos y otra llegamos a españa y también dice papi saludos a mi hermano y sobrino cristina sánchez gracias cristina sánchez quiero mandar saludos a la gente de citácuaro en especial a la laura así que sí que está por allá está pasando por una situación también de escamarse la piel y la sacar las heridas pero va a estar bien saluditos lado se mandó en la canción ya para que platícanos cómo haces tu trabajo como nos vas a matar la rata mira primero que nada pues al momento de llegar a un domicilio o más bien cuando nos contratan en este caso este pues preguntamos primero cuál es la la plaga a tratar de que plagas este manejamos lo que es lo que tratamos nosotros de controlar pues lo que es las cucarachas las chinches lo que son plagas pues de ratas ratones moscas pulgas este digo los piojos pues es muy raro pero si tenemos por ejemplo tengo una tierra especial que al momento de que los de repente hay epidemia de piojos la tierra se pone sobre por ejemplo champú virgen se puede poner de la tierra se revuelve bien se le ponen nada a los niños o las personas que tengan los hay que van paréntesis si sabes para que yo sabía de la tierra wey o de arena wey no no sabía bueno te echadas a ver nací en la cabeza wey y entonces este los que se agarran laura ambrosio saluda felicidades por su programa soy su mamá del halo un saludo al halo un beso al lado y también atrás de la merced dice también puedes fumigar mariscos jaja 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 y si se mandan los ramiritos saludos por el maíz de la banda hasta hoy con el my diego y saludos para algunos que está bien chiludo y hermoso también dice tal y a rodríguez excelente trabajo el que realiza doardo sánchez tanto en fumigación como en las figuras y ya el sánchez un excelente divulgante es con eso entonces este pues al momento de contratar el servicio este te digo checamos la plaga les damos la recomendación al cliente porque muchos tienes que de repente nos hablan para cotizar pero no nos quieren dar por ejemplo el teléfono no sé si a veces pues sea porque también hay pues ahorita contesta en la situación de las extorsiones pero siempre es mejor darle al cliente pues ahora sí que la información más detallada y digo yo al menos nunca les he mentido a mis clientes gracias a dios todos los que publicamos o tenemos una empresa de fumigación digo si tú le dices a un cliente que les garantizas un servicio pues automáticamente les estás dando como que el dándoles esa es como te diré como ese como si les dieras un clic diciéndoles que les acabarás la plaga es control de la garantiza porque no lo puedes garantizar porque es un control es como cuando tú te enfermas el doctor te dice sabes que te toca la medicina a tales horas te toca a cierta hora luego la otra hora te vuelve a tocar tú puedes ir a una casa yo por ejemplo ido a casas que están infestadísimas y aquí hay una parte que debe entender el cliente que por ejemplo al momento de que tú vas a hacer un servicio de fumigación el huevo de una cucaracha anda trayendo más o menos como entre 48 a 50 crías a veces hasta 58 dependiendo entonces el huevo de oclación a cada 36 días por ejemplo si la sal cuando empieza el calor es cuando más ahora sí que más trabajo tenemos porque porque el huevo en lugar de tomar cada 36 a la mejor opción a cada 15 más rápido la el cuando creación el huevo y las cucarachas pues salen mucho más cuando nacen son del color de un como de un camarón como transparentes con las arritas transparentes chiquitas entonces el huevo una cucarachas como si fuera una madera no va a haber nada que lo destruya hasta que el huevo trone solo eso que les quede bien claro a todos los que los que tienen o los que lleguen a tener alguna plaga cualquier colega o cualquier persona que de fumigación que les diga que los huevos lo destruyen no hay nada no no hay nada no ni el líquido más ni aplastando ni el líquido más potente este ni contratando al mejor fumigador al huevo no le va a hacer nada porque porque todo lleva un proceso entonces no hay nada solamente que lo llegues a aplastar o solamente que lo que en eso pero no hay que heredarle y tú como te inicias en esto de papá tiene su propia empresa también de terminación como chingos 3 veces que empecé yo con él a trabajar como se llama pues empecé con él nos vimos a los cursos y vamos a cursos de valles entonces también tiene que ver mucho como les comento en cuestión del servicio puedes tener la mejor empresa pero si el servicio no es bueno vale que no nadie te recomienda pues exactamente entonces este tengo empecé yo a trabajar con él ya después decidí también yo dije pues quiero emprender yo mi proceso mi propio negocio ahorita lo que yo estoy viendo es pues tratar de sacar la licencia pero mi licencia pues para para poder yo este para que para poder dar el certificado que luego te piden los los que tienen los negocios porque por ejemplo de repente los negocios de negocios que por ejemplo les fumigas y quien no no lo hacen un mes con mes como debe de ser o sea no 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 lo hacen como debe de ser si no empiezan te hacen un toma fumigación y de repente se avientan tres cuatro cinco meses y te vuelven a dar oye sabes que es que ya tengo otra vez muchas cucarachas pues no un servicio no sé no se hace así no porque todo lleva un proceso o sea todo es lo que comentábamos otra vez o sea no con una vez ya ya hay güey no es mago güey es fumigador cabrón o sea fumigador escultor está acá fumigador escultor no mago ok o sea no se pueden desaparecer una pues esto es lo mismo güey como a tu cuerpo güey si si toda la vida le metiste chingaderas alcohol y este no tragas bien y la chingada perdón este fue lo mismo güey o sea y te llega una enfermedad güey te llega la diabetes güey o sea por tragar tanta pinche azúcar tantas mamadas toda tu vida y quieres que en una semana ya estés a tu mamá no güey llama liste madre que hay alguien debe escribir un proceso en el cual ya tienes la enfermedad pero la puedes ir tratando es la misma mamada con esas cabronas o sea para no sea extinguir a todas las pinches cucarachas primero te extingues tú güey dice ana ruth herrera mando muchos saludos de pdc de méxico felicidades a lado por su gran trabajo y ayer de tus dibujos excelentes saludos a la luz que se le baile para matarlas es como un zapateado sí 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 de hecho sí tenemos que zapatear las aplicamos un bueno aprendimos a hacer un polvo con un espolvoreado especial en todas las áreas como los unos electrodomésticos atrás de la estufa refrigerador y lo que es el producto es que las empieza a desalojar el mismo polvo al desalojar las intoxica las va a ir matando sacando las van a tanto entonces después de llegar de hacer esa aplicación se le pone lo que es el de pero como el polvo trabaja en esa parte intoxicando fíjate que es el mundo contra sobre el exoesqueleto como la cucaracha lo que haces con las antenas las empiezan ya como que se empieza a limpiar entonces al momento de que empieza a ella como a limpiarse se empiezan a comer si por qué me imaginaba los cronocitos de las cucarachitas así es si te fijas por lo que hagan para allá no te la manca tu madre este no era del que me gustaba ese no era el que tenía el güero ahí escondido el cabrón ese no era el que tenía el güero ahí escondido el cabrón eso es esa madre ese polvo güey que les pone güey porque es increíble güey como de un lugar tan chiquito y no les presto ni más este de un lugar tan 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 pequeño cabrón le avienta esa chingadera güey y salen así las chingadas salen bien maquilladas las perras me he quemado sus estados donde estas y echándoles el cabrón vean sus videos estas como eduardo sánchez está como eduardo ah extimplagas extimplagas ah ok chequenla ah si perdón es que me estaba con lo de esta este ajá entonces página si tenemos en facebook extimplagas watchen ahí los trabajos que hace no vayan a pensar que les va a quemar su casa y que les va a decir ay es la mariana la del 532 es la que la viste que tiene mucha cucarachana lo pentejo no 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 obviamente son en partes donde no se ve lo demás ni mucho menos que este que viene el polvo y grama y se vea se ve el resultado de cómo salen las cabronas ya tenemos otro fumigador dice algo y alcanza yo les he matado a la cucaracha al drag de la merced así como no como este chiste resulta que iba un cabrón de una fiesta no y se paró en el semáforo digo una bolsita que trae irritada la nariz porque era como tal con una bolsita el cabrón y la abrió y cuando iba a dar un pinche llevazo que se se quedó como el retrovisor dice hay lo mejor que me agarren por fotos y no y así salen las caras pero si se mueren aunque nos sigamos mi querido nalo pero ahora vamos a tocar un poquito el día y en qué edad se le dio que tuviste que acabó mi chavito seré te da esto del dibujo que lo dejes hablar mi querido para que se te escuche tu voz fuerte y te acuerdas de tu primer dibujo y el goku gai y el goku gai a la primera vez fue el delineado entonces este cuando una vez pero no sabía cómo hacerle la parte de los cachetes entonces te puse un ojo con el libro pero no me quedo, entonces lo empecé a hacer pero ya sin ver pero ya ahorita los dibujos ya no los hago así sino que pongo la imagen y yo ya sé por ejemplo este que hice de ¿está bien chingón? ya me imagino las gorritas dibujame mal y mal ¿qué crees que se lo hizo? dibujame Snowdile como Rob jugamos a pero en el momento el diamante se pone en el lonchecillo ¿no? es como el papi ¿te pones una hoja de tamal aquí? como por ejemplo lo que hice fue empezar por los ojos de la conejita y de ahí le fuiste sacándolo no, con este no lo hice con el lápiz ni nada es este dibujito que está por aquí dices que empezaste por los ojos ¿verdad? y ya después le fuiste dando yo creo que la dimensionada cara pero no lo hice con el lápiz ¿como que lo hiciste? ¿con polvo? ahí no sé no es cierto lo hice con puro color con puros colores ajá la equipa es mejor de el color negro ok muy vientos muy vientos no y es que ve wey o sea le haces las facciones por ejemplo este cabrón está coqueteando wey ya se quiere comer es que es una zorra esta si es una zorra bueno yo me la imagino pues así es una zorrita pues para que no le vayan a clausurar no ya vale ya es un chico de pendejas ya dijimos hola ok antes fuiste perfeccionando o sea fíjate fue creando el mismo o sea no le dijeron hazle así ya está sino que el mismo dijo a ver si ya si no pues entonces le busco de otra forma eso está muy chingón ¿no? muy chingón antes lo que hacía era empezar este por la cara matín pero de repente pero dibujas solamente caricaturas puedes dibujar cualquier este este si también puedo dibujar este a las personas también hice a poco y no me la pueden vender ahorita lo vamos a ver en las rosas ya todo así el joven así me acuerdo que me entrevistas se me diga güera eso es todo mi niño mi querido mi querido Eduardo reclámame recuerden otra vez donde te puede buscar a la gente ya sea para una figura bonita hermosa como esta coquetona o un servicio de fumigación de esto me pueden encontrar así como Eduardo Sánchez o igual en los mismos teléfonos aunque no si lo ocupan para un servicio de fumigación pues estamos en el con los teléfonos el de casa el que tengo como oficina es el 382 70 55 382 70 55 ok y el que tengo particular es el 44 38 44 14 99 ahí cualquier informe que necesiten lo pueden encontrar con su servidor ahí dice Javier Hernández que vamos a acercar los dibujillos ahí claro, claro, claro la gente de Morelia de Zitacuero de Colombia de todos los lugares hermosos que nos veían los veían y a lo mejor se te pagan una beca por allá carnal este, también este, he querido si se ve ahí, Rati, voy que te calles perdone, con ti tú dale, papi dale, dale, dale también este, he querido vender dibujos una vez este, empezé a vender dibujos y si me llamé una vez un billete ah, güey ya cuando te empiezas a usar el billete ya, vale está muy bien también este el que ahorita este, empiezo a sacar mi libro órale ahora tú iguales dibujos ya con una un libro de una historia de una niña o sea, va a ser escritor y la chingada güey esta familia es puro pinche tal vez si tú una más jodiendo güey perdón de que no te luce 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 la verdad también hacía videos en youtube también hacía videos de que hacías tus videos en youtube los hacía como de jugando juegos pero me empecé a dar cuenta que cuando yo los veía el sonido de la opción los escuchaban como que muy feo entonces este estábamos a cooperar con otra pinche bocina que este güey y se me gustó el peda pero bueno dale a veces le dije a mi pati si me compra una aunque le voy a pegar lo que es una cámara una cámara estaría excelente canal excelente que te trajeran una cámara a los reyes y síguele con todo lo que estás haciendo va muy bien va muy bien chaparro y este de corazón síguele así y vas a ver que todo esto en un futuro te va a este a comenzar a rendir frutos exactamente dice papi hola buenas noches que lo hay que votar aunque ya no lo puede gotear mi querido eduardo donde más trabajas todos los días de la semana si de una casa donde quiera las pues fuera si te contratan por ejemplo y si me he tocado de repente y fueras no digo no 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 tan fuera pero por ejemplo como álvaro obregón he ido por ejemplo a de repente sale un petro servicio a guandacareo no tanto hasta villas del pedregal también te voy a llevar a la casa y me espero para que para la suegra para la suegra no es cierto que imagínese un saludo a mi suegra a la mía si me puede no quieres no es cierto no es cierto no es cierto no es cierto que la quiero que no me deje los terrenos que me dijo ay cabrón bueno papi entonces síguenos platicando un poquito más de lo de la fumigada propia sí muy bien mira pues te digo entonces por ejemplo hay que poner productos a veces de repente la gente me ha sacado gente que tiene chinches y cucarachas por ejemplo mames y luego me dormía y ella le explicaba que a mí no me quedaba tarde y me daba posada y ahí no me quedaba por ahí por todas no me quedaba por ahí no me quedaba por ahí no crea que está enchinchado este güey no crea que está enchinchado este güey no crea que la pega el suegro ya valió madre entonces por ejemplo tengo la chinche como tú dices por ejemplo si a ti no te decía nada es porque no les gusta tu sangre entonces que fue un ejemplo puede ser que por ejemplo a todos les pique solamente son como ya son selectivas dependiendo de la tierra de las hijas de la chingada tiene que ver mucho el dióxido de la chingada no comen carne de puerco si ves que esta drag van a decir vámonos porque ahí hay la pura sombra no hay nada el carbón no me gustamos de la chingada entonces fíjate cómo son cosas que uno no sabe son perras las hijas de la chingada y dicen ay este está güerito sabroso dime lo chingo me han tocado por ejemplo servicios donde no han ido otros fumigadores por ejemplo y les comento de ellos oigan si les dijeron por ejemplo al momento de que una persona tiene chinches hay que meter todo lo que son los la ropa este trastes perdón trastes lo que son la ropa las cobijas almohadas todo en bolsas negras para que para que el insecto se la sacarlas al sol para que el insecto se muera porque ella se seca entonces es un insecto hasta la luz entonces al momento de que tú les pones hasta lo que es el la lámpara de la lámpara de celular se empiezan a mover como locas estos nombres se revuelcan este pues es de bichos pues cuéntanos tú ahorita que estás estrenando algo que nos vas a decir ay que les voy a decir más que necesito oye si fíjate que estaba hubo un pinche partido de fútbol güey de de insectos güey entonces ahí andaban las cucarachas y hubo un partido de insectos contra animales más grandes animales castremos si ajá no 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 contra animales gatos perros y la chingada entonces este pues ahí andaban en chinga ¿no? y pah güey los animales más grandes el ratón el gato no esos güey se los iban chingando güey y les iban gane gane y luego viene la hormiga y le mata la cucaracha y le pasa la cucaracha y le viene la araña y le ensuta la araña y puras de esas güey y este y no güey le meten un chorizadón güey los los animales más grandes a los insectos y pero estaba el cien pies que era muy cabrón para jugar güey pues ese güey era una riata pa güey cristiano mames un pendejo era un bicho ese güey era muy cabrón para exactamente entonces ese güey era muy cabrón y pues todos luego luego llegaron y se le acercaron el güey estaba en la banca y le dijo no mames cabrón nos metió en una pinche goliza y tu no te metiste y dice ya iba güey me estaba este poniendo los zapatos ay bueno vengo oye güey siguen cabrón mames si a huevo si a huevo ahi esta ahi esta ahi esta ay eres un loquillo por eso me encantas dice javier hernández wow están excelentes tiene futuro no como su papá jajajaja ya me conocen güey eh javier hernández dice gracias a ti mi querido javier gracias por watcharnos y vernos saludos a toda la banda que se anda por ahí conectando ayúdenes a compartir banda de favor si pongan ayúdenes a compartir ni se les achata el dedo a que es barro a que es barro no pasa nada güey ahí ya compártelos en Ciudad de Mixi por nada si en todos lados este ok entonces eh después de este pequeño chistecito proseguimos contigo güey si entonces les comento entonces no no las chinchas pues son más difíciles que que una cucaracha y te digo pues de repente hay gente que si tiene este pues las dos plagas entonces no no es algo que y hay casas pues la verdad bastante y ahí porque les cobras por una plaga más o por otra dependiendo de cobramos por ejemplo si bueno a veces cobramos si la gente tiene dos plagas pues si cobramos lo que es la por plaga por plaga y dependiendo el tamaño de la casa si ustedes como si vas al doctor güey y tienes cáncer y tienes este si de algo y pues se va a acabar por una y por otra güey no hay no ya por todo ya si no no estás y es todo es un ejemplo de te quiero dar ahora si me necesitas sentir un idiota no me amora si no no hay casas que si están o sea la verdad o hay más bien hay gente que se acostumbra también a vivir con los chistos no no puedo ver con mis suegras es la misma chica de casa que la chica de lo que llegas a las casas y nada más empieza a ver cómo correr o sea ya un insecto cuando una plaga por ejemplo como cucaracha que tú le llegas a ver en el día que ya valió malo ya está la casa ya está muy infestada oye tengo una pregunta fíjate que a mí me ha tocado ir al pinche cerro no voy a decir a que porque ya no sé que vamos yo solo y me ha tocado ver los árboles cucarachas también solamente que sea la de madagascar porque esa es la que está en la parte de lo que está presionando todas las de madagascar unas que las pizas y hasta tu nación no pero esas olas a la cucaracha americana es la que salen las coladas voladoras de ese insecto solamente trae 15 crías un huevo y la que sale de la que todo el mundo tiene en las casas que es de la cocina esa 30 50 entre las que tienes tuve en tu casa no llegas ya trae como cuatro pasos ayer la casa a ver si se cubre te sierra tus piojillos a ver papi porque si la alemana es la que tenemos todos ahí en la casa oye pero una peperacha americana y una alemana como crees que salen la alemana wey estamos desvariando entonces si te digo entonces hay plagas por ejemplo la chinche pues es más difícil de terminarla pero si hay que darle pues un control de plagas a veces no se acaba con una fumigación por ejemplo una una plaga de chinches a veces te digo las de cucaracha no se acaban un solo fumigar pues pueden ser dos a veces puede ser tres yo por ejemplo a mis clientes nunca les doy trato de darles la garantía y muchos clientes que no la novia usted me garantiza el servicio no porque será mentirles la verdad que entonces llevan un tipo como te digo lleva un control yo por ejemplo cuando yo al cliente le doy garantía solamente es por ejemplo cuando el cliente le digo sabes que hay que sellar por ejemplo con la cocina integral que a veces todos se encuentran las cocinas los que se dedican a hacer cocinas solamente las coloca entonces no sellan por ejemplo la parte de atrás y con silicona se mete atrás porque hay la cucaracha se come lo que son el cabello las uñas cosméticos yo también este es que tenía un buen pinche cucarachero de la casa arriba la teña y por ese quedó pelón entonces este si es un insecto que se come pues de todo tipo de matrimonio necesitabas platicar lo que hasta entre ellas ni más se comen y se comen la mierda nosotros tomamos mierda pero ese es otro pedo muy diferente ese es otro pedo muy diferente pero ella se come su caca o sea no se mueren porque nunca les va a faltar comida imagínate hay otra cosa por ejemplo hay mucha gente que tiene problemas de cucarachas y lo que hace es que se la pasan comprando insecticidas que ya compraron houston que plagatin lo único que generan con el producto es estar al insecto lo van a hacer resistente nunca lo van a acabar y lo que van a generar es que el insecto se va a empezar a mover a otros la otra cita otras zonas entonces si tú la ventas ella aquí el líquido el insecto va con ese que el producto que tú aplicaste aquí lo va a repeler el insecto ya no va a llegar ahí si no se seamos a la chingada mejor para allá por eso es que ya están en las camas digo me han tocado clientes que ya tienen en las bases de las camas luego en la ropa interior entonces este los cucarachas ya se huele a gloria entonces este si hay hay partes donde ya el insecto ya es muy dices muy descaradamente en áreas que no deben de estar pero la gente sigue siga aplicando productos y se y lo que hace es que se acostumbran al insecto por ejemplo los gises y todas esas cosas mágicas que venden según yo la verdad pues tengo no no nunca simplemente hay una querida que es de bayern una que se llama max force el producto es bueno yo casi no lo utilizo solamente una vez lo utilicé pero me metí a la parte de abajo de un refrigerador donde estaba la plaga que era la zona de agregación y al momento de aplicarlo le pusimos como que se yo le puse como unas 5 más o menos puntitos de pasta lo que hizo fue generar un canibalismo se murieron todas pero por ejemplo hay clientes o hay nos dedicamos a algunos en esto que por ejemplo tú llegas si tú aplicas por ejemplo la jeringa y luego evitas el insecticida líquido lo que vas a ver es que contaminas un producto con otro entonces ya no hace reacciones no hace reacciones el producto no entonces este yo lo que hago es por ejemplo como te digo yo primero aplicó el polvo para desalojarlas porque si tú también le ventas el insecticida líquido a un aparato tú lo vas a pegar fíjate y antes yo era al revés yo primero echaba el líquido y ya lo me echaba el polvo era un poquito diferente pero bueno pero ya no lo hago para que nada no es lo mismo pero es igual por eso que ya se atender van a empezar la rada y pues si wey que les digo que no este muy bien papi vuelve a recordarnos tu número de celular este para que te marque la banda wey que nos está viendo por ahí y este y pues que generes que te generemos alguito aquí es correcto los números son 382 70 55 que es el que tengo como oficina y el otro es el 44 38 44 14 99 para cualquier este y síganlo ahí en su página está como extim plagas síganlo ahí ahí pueden checar los trabajos que hace este cabrón este vean las recomendaciones todo el pedo de verdad yo yo personalmente se lo recomiendo como dijo él obviamente no es una garantía de que con una fumida se te va a acabar no está muy cabrón pero si sigues el seguimiento que yo no sé si es que a veces somos muy pendejos porque wey yo me quiero poner mi mamá pero no va al gimnasio o no me compré este la proteína pero me la trago o x cosa es la misma chica quiero que se acaben las cucarachas pues yo creo que viéndolas correr wey no se van a acabar cabrón o sea tienes que llevar un proceso pum e ir a fumigar pum otra lo que te digan wey como si te dices doctor sabes que se te va a quitar esa gripe en ocho días wey pero tienes que tomarte las pastillas pam 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 a cada ocho horas te las tragas cuando tú quieres no se te va a quitar wey es la misma chingadera todo 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 lleva un proceso todos llevan una regla wey que tenemos que seguir y yo pienso que pues ese es el éxito de todo wey de todo igual como tu chavalito wey este que dijo ah me gusta dibujar si le hubiera dicho ay pero es que ya no se como hacerle a ya pues a chingar su madre entonces le buscan y pon así ya está y te surgen nuevas cosas este entonces pero de verdad que si yo vi un gran 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 cambio wey yo en lo personal vi un gran cambio de estos cabrones que me fueron a fumigar a lo que hiciste tu wey es un gran cambio obviamente como vuelves a eso o sea no fue de que no vi ni una ni una no wey obviamente se vea pero se veían ya bien pendejas wey y fue increíble porque dejamos de ver después ya como que empezaba pero por qué porque no seguí un proceso como me lo dijiste pero bueno ese es punto y aparte así es que pero 100% recomendado ahora quiero hacer un paréntesis wey que lo personal este quiero agradecerte carnal aquí enfrente de toda la banda los rosaritos los no wey los como bandaje los no se si los rameritos no se la que les ha ido o no por ni siquiera me dice nada que no se ni voltea wey quien sabe a quien le habla a este pendejo yo creo que tiene limitada otra pinche banda que sigamos trayendo nosotros wey pero bueno no aquí enfrente de las 475 mil 540 este aparte este cabrón aparte de ser un excelente trabajador lo que él hace de fumigar y todo este pedo es una excelente persona en lo personal a mí me ha apoyado bastante este cabrón él fumiga en bares me ha apoyado en la mesa me ha apoyado en el piso me ha apoyado en la cama hay muchas cosas no es no de verdad este cabrón yo también pero en diferentes casas con el chinchis con el chinchis contigo chinchis tú me dejas enchinchada y este me deja enamorado no pero de verdad fíjate que me ha él como va a bares y todo ese pedo wey entonces es ese apoyo wey que quiero decirle aquí públicamente que wey que tengo muchos amigos muchísimos amigos y de años wey con este cabrón no tenemos señalales de conocerlos pero lo poco mucho que tenemos wey que me ha apoyado mucho este cabrón él ha repartido tarjetas mías a bares en donde ha helido me ha traído chamba a mí me han contratado wey me han contratado y yo de verdad de corazón wey eso te lo agradezco mucho carnal enfrente de los 200 mil personas que están viendo este te lo agradezco wey y pasame una cosita que tengo claro que si ahí te va tu cosita y quiero regalarte esta cosita es un detalle no es no es este gucci es lo invitó a nadie de gucci ni nada wey pero te lo doy de todo corazón carnal este en agradecimiento a eso y es algo que es diferenciador del servicio que hace el halo es la honestidad y si se le contrata y da seguimiento sin duda extinguirá la planta y si hay banda que ya les ha hecho servicios por recomienden lo también porque eso es muy importante muy como te como le vuelvo a repetir tanto yo trato de recomendarlo a él como él me recomienda a mí y de eso se trata güey yo creo que este pedo este de echar la mano entre todos no wey si tú tienes un compa que que vende llantas igual yo también por ejemplo con respecto a las tarjetas tengo también muchos amigos y este compañeros igual y como yo siempre trato de apoyarlos en este caso por ejemplo les doy tarjetas bueno si ustedes quieren pues ganarse un dinero extra igual repartan las letras no sé el nombre de tu tú le puedes poner como asesor y ya dices que va a ser parte de la banda es muy buen pero yo también he dicho lo mismo este si la banda por ejemplo alguien que te esté viendo y ahí en que no sea para ellos pero si tú conoces un restaurante tú conoces un bar conoces alguien que ocupe de una fumigación y éste me echa es muy molesto es muy desagradable güey fíjate que me tocó ir a unos tacos y que no pero fíjate ustedes ustedes que tienen este restaurantes que tienen más que tienen todos esos de bebidas y alimentos más que nada de alimentos cuiden mucho eso de verdad cuiden mucho porque obviamente es muy desagradable güey que estés comiendo pase una pinche cucaracha por ahí no mames güey fíjate las mujeres son mucho más delicadas mi esposa güey este este llegamos a comer a una vez son los tacos güey entonces recorrimos una silla güey y yo creo que adentro güey de la silla la silla y que sale el pinche cagadero así puta güey no mames dijimos chingas o sea y es muy muy desagradable de verdad no se te va mucho eso si se te va el hambre güey si te ibas a tragar dos no sé diez tacos cabrón te vas a comer tres güey por lo menos te le ponen la carnita así pero mejor agarra las cucarachas y te les pones a ver si le hace falta la proteína pues agarras del piso chingues madre no pero no es muy agradable que digamos entonces para eso estás tú güey o sea y más vale prevenir prevenir güey porque ya cuando tienes el plagadal güey que ya tienes a la madre ahora si quieres que se te quiten en dos días está cabrón no mejor mejor este prevenir y sabes que aunque no veas que fue una cadena rociada tú no sabes que salgas una pinche capulina como se llama dice talia rodríguez se les agradece por la invitación al programa mucho éxito muchas gracias el éxito es de ustedes y es de todo mundo y de la banda romeritos no a mí en la escuela por menos de un pinche reglazo pero son los romeritos bots porque nos dan votos no con la que no está bien y aunque sea uno ajeno como dijo la cucaracha con la que termina la voz ya casi nos vamos oye y y y y y y y y nunca no 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 y pues iba a preguntarle a toda la banda y llegó con un cabrón yo soy una mula que soy una cruza entre un burro y un caballo y se va la chica y llegó con otro cabrón y le dice yo soy un león tigre y le dice es que yo soy una cruza de un león con un tigre es como andan bien pinches pingos los güeyes y así con varios animales hasta que llegó con uno y le dice yo soy un oso hormiguero y dice ay no mames ay no mames también para ti perdón perdón o sea todo el 90% de las personas lo entendieron es que yo soy el 10% diferente no bueno ya casi nos vamos no sin nada despedirnos yo soy el 10% de los güeyes como me encuentro en cuenta tu primer diversión cultura es con se huele y tú lo que igual en el facebook así como sin plagas como aparecen en la portada de la parte que tenemos por atrás en el fondo en el pequeño fondo que tenemos atrás en el fondo 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 lo que hace ahí mismo te pueden contactar estamos de acuerdo con eso tenemos de todos pasos es el de oficina es el 382 70 55 y el celular es 44 38 este 44 1499 excelente y aquí mi querido de verdad búsquenme como bueno garcía comediante y suscríbase a mi canal no les cuesta nada y les puedo sacar una sonrisa un pedo lo que sea dice medina peter saqueando bebés y que si le puedes preguntar como conejo al drag que raza es yo soy como hanson oficial me pueden encontrar como en instagram como sector riscanson o hanson oficial próximamente va tiktok ahora sí ya tenemos un año haciendo programas y un año que está diciendo lo mismo que ahora sí ya lo prometo que sí y un saludo para la banda de los romeritos ahora sí muchísimas gracias los romeritos también por estar aquí con nosotros